Buenas tardes, en el día de hoy nos encontramos con un habitante del Corregimiento de la Marina, de parte de la URIP. Buenas tardes, Julián. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el trabajo de Bibliotecas Públicas y Biblioteca Rural Itinerante de Limón, Historia, Paz y Reconciliación. ¿Qué estamos haciendo con este trabajo? Estamos trabajando arduamente lo que es la lectura, la estrategia, leer, es mi cuento, llevar una nueva colección a cada municipio, cada corregimiento, perdón, es ir, que se sienta el corregimiento acompañado de la administración pública, de todo nuestro trabajo y especialmente nuestros jóvenes, nuestros niños, que son los más vulnerables a esta pandemia que estamos viviendo en el día de hoy. En el día de hoy, Julián nos va a contar un poco del corregimiento de la Marina, cómo ha sentido el acompañamiento de las bibliotecas públicas y de la URIP allá en el corregimiento. Te doy la palabra, Julián. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carolina. Para nosotros es un gusto sentir el apoyo y ver que mediante, conjuntamente con las bibliotecas municipales, se puede hacer un trabajo articulado en el que le generamos unos eventos o unas actividades acompañadas de arte, de música y de una pedagogía diferente a los jóvenes con el propósito de motivarlos, de incentivarlos a que adquieran el hábito de la lectura. Entendemos que la lectura es fundamental para adquirir conocimiento, para generar educación de cierto modo, porque la información es un paso fundamental para ir generando una cultura. Y dentro de esas estrategias, pues, encontramos historias muy bonitas en los diferentes corregimientos, historias de vida, cosas que se convierten como en ejemplo para nuestros jóvenes y que de alguna u otra manera nos gustaría que también se pudiera transmitir a las personas o a los jóvenes que viven en el área urbana. En ocasiones la vida en el campo es muchísimo más dura, más difícil, pero se vive con mucha alegría gracias a todo el entorno en el que nos rodea. En el corregimiento de la Marina, pues, es uno de los corregimientos más importantes del municipio, es un corregimiento netamente cafetero, pero pues que tiene algunas actividades económicas alternas y en la que cuenta con un colegio y una escuela dentro del centro poblado, pero que también los jóvenes atraviesan grandes distancias. Entonces estas actividades que nosotros realizamos en ocasiones permite oxigenar y generar mucho más interés por la información por la cultura. Ellos encuentran que las bibliotecas no solamente son esas cosas cuadriculadas que les han dicho, que es un lugar donde se va a leer. Encontramos que mediante las pedagogías que usamos, pues ellos se sienten vinculados y se motivan a participar. Qué bien, Julián. Esta es una de las maneras que nosotros nos queremos acercar nuevamente con esta estrategia de la BRIM, de la Biblioteca Rural Intinerante, llegar hasta las dos hogares rurales para hacer acompañamiento. ¿De qué familias vienes de Edad de la Marina? Julián, cuéntame un poco de la familia, de las tradiciones que ustedes manejan a nivel de la comunidad de Edad del Corregimiento de la Marina. Pues mira, básicamente los corregimientos, específicamente hablando de la Marina, que es un reflejo de todo lo que pasa en Chaparral. Tiene unas costumbres particulares que van enfocadas a la diversión o a la recreación, pero no a la fomentación de cultura. Entonces, ¿qué encontramos en los centros poblados? Mi familia vive hace más de 30 años, 35 años en el Corregimiento de la Marina. Somos de la familia Rincón, Rincón Arenas o Rincón Prieto. Y vemos que sencillamente pues hay mucha juventud, hay una generación que de pronto está buscando salir del campo y buscar otras alternativas porque no encuentra oportunidades. Pero también nos hemos dado cuenta que esas oportunidades están en el campo y simplemente lo que hace falta es acercar algunas posibilidades basándonos en la formación académica. La formación académica para estos jóvenes es muy escasa y es muy alejada. Como ya les decía, ellos ocupan el tiempo en lo que hacen los adultos. Básicamente en el consumo de licor y en algunos casos actividades deportivas, pero más allá que se le brinden otras alternativas pues de pronto son muy escasas. Como tú comentas, esta actividad del abrir lo que permite es ir cambiando ese modelo tradicionista en el que el joven que trabaja toda una semana en el campo sale el fin de semana a gastar su dinero en cosas que no le generan crecimiento personal. Entonces, estas brigadas permiten acercar un poco más, cambiar esa forma en que veníamos educando o creciendo al lado de nuestros jóvenes. Creemos que este es un pequeño pasito, esta es una pequeña forma de ir cambiando esa tradición cultural que tienen algunos centros poblados de las veredas porque sencillamente, como hemos dicho, nos hemos dedicado a esparcir o a gastar el tiempo en cosas que no son provechos para las nuevas generaciones. De allí que se vaya generando un deterioro económico y social en estos lugares porque no hay retroalimentación tecnificada, no hay otras, no hay acceso a la información de una manera más directa, pero tampoco se preocupan estas personas por adquirir el conocimiento. Entonces, la mejor forma es acercarlas, acercarlas e ir cambiando esos paradigmas que pues aún nuestros jóvenes rurales tienen dentro de su concepción de vida. Tal vez no les han dicho que es necesario también, no se les ha acercado, no se les ha abritado algunas posibilidades en cuanto a formación. Claro, ese es un punto muy clave en lo de la formación académica en la zona rural. Por eso este proyecto de la URI es acercar a la comunidad, no solo urbana, sino que rural se sienta acompañados en la estrategia de leer. Es un cuento que cada tres meses nosotros convocamos una convocatoria con docentes, tanto urbana, rural, para que nos lleguen cada nueva edición de libros, para nosotros poderlas llevar hasta las zonas más alejadas. Julián, muchas gracias por este espacio. Esperamos que la comunidad del corregimiento de la marina se incentive más en este proyecto, participe más. Es un proyecto muy bonito para la zona rural, el cual vamos con toda la energía para que nos salga lo mejor posible. A pesar de esta pandemia, estamos buscando estrategias virtuales, estrategias de que podamos llevar los libros y ya los líderes de allá, el presidente de la junta, o ya usted líder como habitante allá en la comunidad del corregimiento de la marina, nos facilite el acompañamiento de poderles enviar todos esos materiales educativos para los niños, jóvenes, adolescentes, adulto y adulto mayor. Porque no solo nos sentamos en nuestro niño, sino que en la comunidad general. Muchas gracias. Justo Carolina. Nada, de parte del colectivo Urugulas, ustedes siempre van a tener un amigo o un apoyo. Nosotros estamos para colaborarles, nosotros estamos para generar ese tipo de actividades que indiscutiblemente benefician a nuestros jóvenes. Entonces, pues, de parte del colectivo siempre vamos a estar a la orden. Y seguiremos trabajando de la mano. Muchas gracias.